El reloj de cuerda suspendido Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura, que derruya el amor, cuanta locura Besos, ternura, que derruya el amor, cuanta locura Que no hagan esa noche en esa dura de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derruya el amor, cuanta locura Besos, ternura, que la noche de amor se convierte en ternura Besos, ternura, que la noche de amor se convierte en ternura Besos, ternura, que la noche de amor se convierte en ternura Besos, ternura, que la noche de amor se convierte en ternura Besos, ternura, que la noche de amor se convierte en ternura Besos, ternura, que la noche de amor se convierte en ternura Besos, ternura, que la noche de amor se convierte en ternura Besos, ternura, que la noche de amor se convierte en ternura Gracias por ver el video.